Los esfuerzos de China para luchar contra la desertificación en el norte del país han dado grandes pasos en las últimas décadas, pero siguen existiendo desafíos. El programa de bosques protectores de los tres norte, lanzado en 1978, tiene como objetivo plantar árboles en más de 400 millones de hectáreas en 13 provincias de China para 2050. El año pasado se plantaron unas 850.000 hectáreas de árboles en el marco del programa de bosques protectores de los tres nortes, cuyo objetivo es mejorar el medioambiente en el noroeste, norte y noreste de China. En el desierto de Kabuki, en Mongolia Interior, el sexto desierto más grande de China y una de las principales fuentes de las tormentas de arena que afectan al norte de China, más de la mitad de la zona es ya ecológica. China ha estado a la vanguardia de los esfuerzos contra la desertificación. Es uno de los pocos países que en 2003 o 2004 redactó la primera ley nacional de lucha contra la desertificación, que muestran su compromiso a nivel nacional. Los esfuerzos contra la desertificación implican una serie de cuestiones sociales y económicas. Con el apoyo del gobierno central, las empresas privadas y las organizaciones sociales se han unido activamente a dicho esfuerzo. El gobierno central está dando apoyo a los gobiernos locales, las empresas privadas y el público en general en sus esfuerzos contra la desertificación. Tales medidas han estimulado enormemente el entusiasmo de todas las partes. Según datos oficiales, más de la mitad de las tierras desertificadas manejables de China han sido restauradas en la última década. La superficie de tierra desertificada en China se ha reducido en más de 4,33 millones de hectáreas desde 2012. CGTN en español.